Hola, queridos alumnos. Bienvenidos a este nuevo ciclo escolar 2020-2021. Me da mucho gusto poder volver a trabajar con ustedes en línea. ¡Bienvenidos! El día de hoy hablaremos de las formas de gobierno y nuestro fin en mente será conocer las características de las diferentes y más importantes formas de gobierno que hay en la actualidad. Es muy importante entender el concepto de gobierno. Un gobierno es un grupo de personas que gobierna una comunidad o unidad, establece y administra políticas públicas y ejerce el poder ejecutivo, político y soberano a través de las costumbres, las instituciones y las leyes dentro de un estado. Un gobierno puede clasificarse en muchos tipos, como veremos más adelante. Pero el gobierno es el más alto nivel de dirección y de administración ejecutiva de un estado o nación. ¿Qué es un estado? Es el conjunto de órganos que forman ese gobierno. El estado, por ejemplo, en México es el Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México. Son todas las instituciones. Y la nación, pues la conforma el territorio, los habitantes de este país. Recordemos que el nombre oficial de nuestro país México es Estados Unidos Mexicanos. Tenemos cuatro formas principales de gobierno. Tenemos el estado socialista, donde hay una uniformidad en la distribución de la riqueza, supuestamente, ¿verdad? Es decir, que el estado es el que administra toda la riqueza, hace el comercio en esa nación. Es decir, que los particulares no pueden detentar una propiedad privada, sino que la propiedad es pública. Tenemos en la actividad estados socialistas, claro, ya con muchas modificaciones, ¿verdad? Es decir, están adaptadas a este mundo de intercambio comercial. Es decir, son economías abiertas, como tenemos la, como China, que es la república socialista de China. Tenemos a Cuba, ¿verdad? Que también es un gobierno tan abierto que cada vez se ha abierto más a la economía, aunque lamentablemente, pues sufre un bloqueo, ¿verdad? Tenemos después la república, la forma de gobierno de la república es el caso de México, ¿verdad? Donde tenemos una democracia representativa, hay elecciones, se vota por los representantes, se vota por el presidente, hay un cuerpo legislativo que hace las leyes, ¿verdad? Entonces, las repúblicas están inspiradas en la democracia, es decir, en el poder del pueblo, su poder para elegir. Tenemos la monarquía, la monarquía es donde el poder se concentra en un solo hombre que puede ser un rey o una reina. En la actualidad, en Occidente, en Europa, en América pues esto es inexistente, ¿verdad? En su totalidad. Pero en Europa existen todavía países que detentan reyes y reinas, como es Inglaterra, España, Holanda, pero debemos de entender que pues tienen un papel más que nada de unificación cultural, ¿verdad? Las decisiones en realidad las toma un parlamento y un representante del gobierno, pero todavía existen monarquías. Donde sí son absolutas las monarquías, es decir, el rey es dueño de, como decían antes, de vidas y haciendas, es en Medio Oriente. Tenemos Arabia Saudita, tenemos en Tailandia, ¿verdad? Donde los reyes sí todavía gobiernan de manera absoluta. Por último, tenemos las dictaduras, que es cuando de igual manera el poder se detenta solamente en un grupo en el gobierno, puede ser una junta militar o puede ser un solo hombre, como sucede sobre todo y lamentablemente en países de África, ¿verdad? Donde todavía hay dictaduras que llevan 20, 30, 40 años con un mismo gobernante que concentra el poder absoluto, poder absoluto sobre sus gobernantes. Muy bien, para que ustedes se pudieran allegar de información sobre cada una de estas formas de gobierno y pudieran trabajar en grupos pequeños y hablarnos de sus investigaciones, tuvieron que hacerlo en fuentes de información confiables, ¿verdad? Tenemos sobre todo tres tipos de fuentes de información, las impresas, las iconográficas y las digitales. Las más recurrentes en la actualidad pues son las digitales, ¿verdad? Bases de internet, bibliotecas digitales. Hablamos de Wikipedia, ¿no? Del nivel de confiabilidad que tiene. Vimos que pues anteriormente era menos confiable que ahora porque pues es una enciclopedia abierta donde todo mundo puede editar, pero ahora vemos que una característica que le puede dar confiabilidad es precisamente esa, el que todo mundo puede dar su opinión y solamente se van descartando las menos confiables y van quedando las más confiables, al grado de que en la actualidad se hacen editatones, ¿verdad? De Wikipedia, en la UNAM, en otras muchas instituciones muy importantes en donde se dedica todo un día solamente a editar una entrada, una palabra o un tema, ¿verdad? Es algo muy interesante. Bueno, las fuentes de información deben ser confiables entonces para poder ser consultadas. Y platicamos también de los problemas sociales que hay en su comunidad y les pedimos que nos dijeran cuáles son los problemas que les gustaría a ustedes investigar por ser con los que más se relacionan al ver, vivirlos, vivirlos cotidianamente en su comunidad. Y nos contestaron vía la plataforma Menti cuáles eran esos problemas sociales que sufren y el resultado fue el siguiente. Asaltos, inseguridad, inundaciones, ¿verdad? Solo sobre todo en estos tiempos de lluvias. Ahorita tenemos claro el problema del COVID-19. Robos, asaltos, homicidios, las fiestas también se convierten en un problema, ¿verdad? Porque a veces rebasan el ámbito de lo privado y pues molestan los derechos de los vecinos, ¿verdad? Bueno, estos son los problemas que ustedes nos plantearon y próximamente en nuestro trabajo más adelante, en este trimestre que vamos a hablar sobre gobernanza y sobre investigación, pues retomaremos estos temas que a ustedes les interesan investigar. Bueno chicos, esto es todo por esta ocasión. No olviden agendar sus actividades para que no tengan ningún tipo de retraso o de problema. Nos vemos en la próxima clase en línea. Cuídense. Hasta luego.